Ah, otro bello día en la granja Robby, ahí está la robineta, allá están mis otros autos Pero el día de hoy no estamos en la granja Robby solo para ver autos, estamos para ver esto Toto Conseguí las armas láser Y ustedes se preguntarán, Robby, ¿pero cómo las conseguiste? Si no están los códigos ni el zombie comandante Ah, ya lo verás, tienes que ver todo el video El día de hoy les voy a mostrar cómo conseguir las armas láser sin el zombie comandante Vamos al Robby móvil, lo tengo listo ya, la robineta Inequívocamente el vehículo más rendidor de todo el juego Consume muy poco, va muy rápido y es muy espacioso, es win-win Para lograr lo que queremos necesitamos ciertos ítems, en realidad un solo ítem Oh, viene un avión Uh, espero que caiga lejos Bien Necesitamos un solo ítem que es el asiento El asiento que se pone y se saca Ya van a ver de cuál estoy hablando El arma láser está bien, pega un poco más que la pistola Pega como esta, como la Eagle Vamos a matar al titán Yo le digo titanes a estos Son demasiado fuertes para esta arma Vamos a dejarla aquí a mano Este radiador es malísimo No se dejen engañar Son una porquería esos radiadores Y de aquí nos vamos a llevar la luz Mega importante la luz para poder manejar de noche Y el agua Estamos usando el radiador de la K-Track Que es el mejor radiador del juego en mi opinión Y vámonos, que nos vamos a quedar aquí, ¿no? Oh boy Voy a volar por el juego Voy a hacer zooming básicamente por el juego Únicamente voy a parar en estación de servicio Y casas grandes Estación de servicio Ahí hay un enemigo Acomodemos la robineta Y cargamos combustible Oh no, es de noche, me dirán Ya no puedes avanzar, Robi, de noche Ustedes no saben el alcance del poder de la robineta Ahora les voy a mostrar cómo puedo ver en la oscuridad con la robineta Es tan fácil como venir aquí Activar Y pegarlo de nuevo O sea, además de transformar a mi auto En un auto neón Me permite ver en la oscuridad Escucho un avión caer Uh, cayó muy cerca Aquí, al lado cayó Bien Por aquí está bien Creo que dos de agua es suficiente ¿Esto se está yendo para atrás? Parece, ¿no? Bien Ok, ok Ahí se quedó Se quedó Perfecto Bien Un problema menos Oh, un ovni Nos quedamos por aquí Qué desperdicio el ovni Que no nos dé nada A ver, vamos a parar en alguna casa Para comer Y también para buscar la silla Que necesitamos para el bug ¿Ellen más? Sí Bien Combustible Bastante bien Necesitamos un poquito en realidad Creo que con el que tenemos ya llegamos hasta el final TNT Viene bien ¡Eh! La silla ¿Cómo no la vi de una? Bien Perfecto Tenemos ya la herramienta Para abrir la caja fuerte No vamos a usar bombas Vamos a usar esto Bien Llegamos al bosque No vamos a parar en el bosque Porque no hay nada Es más, miren Miren Es una señal eso No hay que parar Esa casa está vacía Ni lo intenten No hay nada Ahora nos vamos Pitando Hasta el túnel Aunque tal vez me robe unas comiditas de esta casa ¿Por qué no? Un chocolatito Un TNT Dos TNTs ¡Eh! Aquí no hay nadie ¡Ja! Pan para casa Manzana para casa Una katana Tal vez para venderla ¡Vámonos! Estamos por llegar al túnel Bien Túnel De noche Easy peasy Vamos a una velocidad Tranquilos Para no darnos vuelta Uh, cuidado con eso Ok, ok Bien Bien, 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 bien Sude un poco Pero Se pudo Se pudo Ahora sí Tengo todo Tengo recursos Tengo comida Derechito al búnker Bien Nos estamos acercando al búnker Estamos en el búnker Y como pueden ver No hay ningún comandante Ni nada Eso es porque los developers En teoría se olvidaron De agregar el comandante Al juego Entonces la puerta de ahí Es imposible de abrir Yo Les voy a enseñar Cómo hacerlo Esperemos que se haga de día Porque Buf Es una boca de lobo Esto Miren eso Uh Mientras Podemos preparar el armamento Vamos a usar una Eagle Muy buena arma Ahí TNT Me gustaría usar La verdad Armitas láser El TNT Más que nada Es para el jefe final Creo que ahí está bien Esperemos que se haga de día Bien, ahí ya se ve Dios mío Lo que mete la Eagle Mata de dos tiros La Eagle es mejor Que esas armas Qué locura Entre Bien, ahora se enojan Vienen todos enojadísimos Dos tiros Cómo mete la Eagle Es la mejor arma Del fucking juego Por favor Ultra instinto Es ilegal Ahí está No había más Mutantes Ah, ahí hay uno Bien Uh Están todos ahí Apilados Saben lo que significa ¿No? Llegó el momento Nunca fue más claro No les hizo nada Ok Toma dos Uh Bajó el mutante grande Tome ¿Qué es ahí usted? Hombre malvado Por suerte tenemos La Eagle Ahí está Bueno Dentro de todo Tuvimos suerte No entiendo Por qué esto No los mató Hmm ¿Ahí? ¿No los mató? Ahí está Ahora sí No tenía sentido Vamos a hacer el glitcheo Para el glitcheo Hay que poner la silla En una posición Muy específica A ver Creo que ahí está bien Casi 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 La idea es que pase La mayor cantidad de cuerpo Del otro lado Cosa de glitchearse Y pasar Algo así Bien Perfecto Lo logramos Y aquí tenemos Otra arma de rayos Ahí está Estas son como notas Del arma de rayos Sujeto 51 Separadora de tiempo Grado calamidad Habla un poco De que el arma esta Genera mutaciones Y es un arma muy peligrosa Por eso tengo 6 en la mochila Pero bueno Eso es todo por hoy Espero les haya gustado el video Espero que les haya sido útil No se olviden de dejar su like No se olviden de activar la campanita Y llegó la hora del minijuego del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Y Esa respuesta puedo tener Un corazón rojo Como la zona en la que estamos ahora mismo ¿Conocían el glitch de la silla? A ver Nos vemos en la próxima Bye bye